No hay problema, mira, ya tienes aquí 46, ¿no lo ves? Mira. Muy buenas a todos. Esta es mi primera TweetCam, como os dije, prometí que cuando llegáramos a 20.000, pues haríamos una. Soy muy novato en todo esto y os pido un poquito de paciencia. Y nada, estaré encantado de contestaros todas las preguntas que queráis y de charlar un rato con vosotros. ¡Feliz día de San Valentín! Pero necesito ayuda a ver si la persona que me está ayudando puede venir un segundito, porque está hablando con mi queridísima presidenta, Monse, y enseguida vienen y me ayudan. ¿Cómo hago para ver lo de aquí? ¿Por qué esto no avanza? Bueno, ¿por qué no le das aquí? ¿Cuánto haces nuevos tweets? ¿Ya estamos? Yo veo, pero oigo. Yo no veo, pero oigo. Porque lo ha hecho mal. Porque hay que pegar, diles que hay que pegar en el... Bueno, me estará mal yendo a mí. Hay que darle en el icono de la diapositiva. Hay que darle en el icono de la diapositiva, por lo visto, para que me oigáis. ¿Me oye todo el mundo? Que alguien diga que sí. Que alguien diga que sí. Y tú puedes darle o aquí o aquí para verte. Víctor Navas, un saludo a toda la gente de Cádiz. Mafalit. ¿Vale? La relación de esta década encima del escenario, pues la verdad es que ha sido maravilloso, impensable. Cuando comencé, cuando soñaba en mi casa, en mi piso de San Vicente a la Barquera, con mi familia, cogía el mando de la minicadena, cogía el libreto de los discos de romances de Luis Miguel y soñaba algún día convivir lo que vivo cada noche en el escenario. Gracias a vosotros. Entonces, la relación es muy positiva. Un sueño cumplido, del cual no quiero despertar y quiero seguir disfrutando con todos vosotros por muchísimos años. Monibusta, buenas noches. Chisco, paisano, amigo, ¿qué tal? Pilar Berezo, paciencia, que es mi primera vez. No, 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 no era capaz de ponerlo. Lorena, gracias, feliz día de San Valentín. Igual, a Lorena Roca. Besos a Serbia. Stasak, un beso enorme. Un beso enorme. Monibusta, sí, un saludo para mi tocayo, para David. Un beso enorme. Hola, Choco, pues me alegro que te haga gracia. Te hace gracia. Para Aura Arua Lexpo. Mi intención es no cerrar o para nada la gira de teatros. Es más, ojalá durara hasta final de verano. La verdad es que me siento muy cómodo, estoy disfrutando muchísimo. Los teatros me permiten hacer el show que realmente siento, con el que me siento identificado. Quizás en verano también pide, ¿no? La marcha, todo eso, un escenario mucho más producido. Pero la música como yo la entiendo y como la siento es la que hago en estos acústicos y es lo que me gusta hacer, como me gusta interpretar las canciones. A veces las cosas más sencillas son las más bellas y así lo siento yo con mis canciones. Tengo la suerte de tener grandes canciones gracias a compositores como Daniel Betancourt, José Luis Arroyave, Rafael Vergara, mi amigo Rayito, Quique Santander, José Abraham. Mucha gente con muchísimo talento que me ha acompañado a lo largo de mi carrera. Perdón si no nombro a todos, pero a todos ellos les agradezco porque me permiten contar historias. Un beso, Sheila, de Cantabria. Focus Puella de M. Si me gustaría hacer un dueto con Dulce María, por supuesto, a mí me encanta compartir con talentos encima de un escenario lo que más me gusta. Realmente en mi carrera no se han realizado muchos, pero no ha sido por cuestión mía. A mí me encanta compartir con sagrados, con noveles y con todo el mundo e intento demostrarlo siempre que hay una oportunidad. Me gusta compartir con mis compañeros, con los artistas. Quizás los nuevos, la nueva generación no tenemos remilgos a la hora de compartir con diferentes compañeros. Aquí somos todos compañeros. Si quieres verte, te ves aquí un poco, ¿sabes? A ver cómo está saliendo. Eso me lo pones tú. Vamos a ver. Tania, en la vida hay que seguir como uno es. Da igual lo que le pase, por grande que sea. A mí me han pasado cosas muy grandes, como siempre gracias a vosotros, y sería de locos no acordarme de por qué estoy aquí, de por qué estoy haciendo una TweetCam hoy en día. Os debo todos y siempre tengo que tener un momento para pensar en vosotros. Si os digo familia, os lo digo de corazón. No me gusta ser falso en la vida. Hay que ser sincero y hay que ser consecuente con los actos y la forma de ser de cada uno. Y como dice mi madre, yo ya no sé ser de otra manera. Espero que sea adecuada porque no quiero defraudaros porque os debo mucho, como os digo. Anita, me encantaría estar en Ecuador. Mira, es una cosa que tengo pendiente en Latinoamérica. Un saludo, un beso enorme a mi América querida, donde me han tratado tan bien cada vez que he ido. En todos los países. Realmente sueño con llevar mi directo, que es lo que más me gusta y como me gusta mostrar mi música, me encantaría ir para allá. Bueno, desgraciadamente, muchas veces la cuestión no es de los artistas, sino de las giras de promoción que te organizan las compañías de discos. A veces tienen otras prioridades y cuando llega el momento te toca a ti. Espero que ahora sea mi momento y no queden los papeles y se transmita. Se haga realidad porque necesito también estar con vosotros y necesito sentir vuestro calor y necesito también que veáis lo que hago en directo. No solamente a través de lo que veis por el ordenador o en los discos o en los DVDs. Me gustaría estar con vosotros. Maricristi, Achopijo, saludos a los de Murcia. Me gusta saber que estás perfectamente recuperado. ¿Qué ganas de concierto? Pues la verdad que estoy disfrutando un montón. Me llevé un susto enorme cuando perdí la voz. La verdad es que sufrí muchísimo. En el momento que tuve que cancelar en los conciertos fue un momento muy duro porque enfrentarse a tanta gente es difícil. Es duro pero quería transmitirlo yo personalmente y decirles que no podía. Y cuando no hay nada que me guste más que tener la voz bien y cantar y dar el espectáculo que os merecéis y el que yo puedo dar. Cuando yo no canto os aseguro que es porque me es imposible. Yo soy feliz cantando. He luchado durante muchísimos años prácticamente toda mi vida por conseguir esto. Entonces que nadie piense que yo suspendo por capricho. Cuando uno suspende un concierto es porque no puede. Lisa Chiquita. Un saludo desde Barna. Se te quiere. Y yo también os estimo Moll. Molltres de Aspertot. Un pato Moll gran para Cataluña. Es un placer estar en un sitio mágico, un sueño. Otro sueño más cumplido. Estar en el Palau. Me parece algo impensable, increíble. Y os lo agradezco y tengo muchísimas ganas de que llegue este momento. Pronto estaremos ahí. Carmen Falco. Tengo previsto ir a OT. Desde luego, siempre he ido todos los años y ya tenemos en mente las fechas. No sé exactamente ahora, pero tenemos previsto ir para Operación Triunfo enseguida para estar con los chicos. Y ahí nació todo y hay que ser agradecido y siempre hay que estar ahí apoyando a los nuevos talentos y visitando a tantos profesores conocidos, a Jurao y amigos muy buenos que tengo por allí. Yo también tengo muchísimas ganas de estar en Valencia. Mira, muchas veces me ponéis, ¿para cuándo Valencia? ¿Para cuándo? Yo os lo digo de verdad, siempre con el corazón. Yo no puedo ir a cantar a un sitio. Me tienen que dejar el local, o sea, me tienen que dejar el teatro, me tienen que dejar la Plaza de Toros o el campo de fútbol o donde se haga. Me lo tienen que permitir y me tienen que llamar gente y me tienen que contratar. Las cosas son muy complicadas, no depende de uno. Yo quiero estar en todos los sitios. Quiero estar en todos los sitios donde la gente me quiera y quiera estar conmigo. Eso, vamos, eso está clarísimo. Isajerez, si te ayudo con mi música, soy la persona más feliz del mundo. De verdad, porque yo siempre lo digo, mi sueño es que mi música sea la banda sonora de vuestras vidas. O sea, acompañaros en vuestro crecimiento a la hora de vuestras vidas en los buenos y en los malos momentos. Que os serviros de apoyo y que penséis que está un amigo cerca, ¿no?, a través de su voz. Contándose historias para crear dos mundos, ¿no?, para evadiros o para enamoraros o para divertiros. Esa es mi idea, eso es lo que queremos hacer los artistas, ¿no?, y espero que lo esté consiguiendo. Carrasque82, ¿qué tal fue trabajar con Axel? Para mí fue todo un placer. Primero, porque estoy compartiendo con una persona que es un 10 en todos los aspectos. Realmente merece la pena conocer a amigos como Axel. Y luego porque es un artista con un talento descomunal, y da gusto y se aprende y se pegan cosas buenas cuando se está con gente como Axel.